Este próximo 6 de octubre se realizará la Gator de Caracas Rock en su 18ª edición y se estima que la participación para este año sea de más de 10.000 corredores. El punto de salida será desde la autopista Prado del Este a la altura de los campos de golf, mientras la llegada será nuevamente como en los años anteriores en la Plaza Alfredo Zadel de Las Mercedes. En esta 18ª edición de Gator de Caracas Rock nuestras expectativas son que continuar realizando un evento de talla internacional, un evento donde vengan todos los corredores del territorio nacional, los corredores que quieren vivir esta magnífica experiencia. Recordemos que es la carrera más grande que se realiza en nuestro país y que además tiene la particularidad de que apoyamos el paso de los corredores con bandas de roca a los rasgos de toda la ruta. Es una carrera completamente certificada, cuyos tiempos estarán certificados y avalados por la Asociación Internacional de Carreras de Calle, la Asociación Internacional de Atletismo y la Federación Venezolana de Atletismo, por lo que los récords son completamente reconocidos. Estamos aquí dándole un apoyo institucional a Gator, a PECSI de Venezuela, por una vez más, durante 18 años, a organizar la Caracas Rock Gator. Y realmente tenemos muchas expectativas de que toda la población se una a la competencia y podamos tener más de 15.000 corredores en acción el día 6 de octubre. Así que, bueno, agradecido con Empresas Polar por mantener esta carrera, que ya cumple 18 años. Y para el atletismo venezolano es importante que la empresa privada siga incorporada al desarrollo del running en Venezuela. Queremos desde PECSI-COLA, Venezuela, y desde Empresas Polar continuar apoyando que la población haga ejercicio, haga deporte, que viva sana, que lleve estilo de vida saludable y creemos que esta es una magnífica colaboración con ese objetivo. Gabriel Carrillo, en larraya.com ¡Gracias!